qué rollo mi gente pues aquí estamos con un nuevo videito este vídeo ya me habían estado pidiendo mucho varios me dijeron que quería que hiciera un vídeo de preguntas de hecho la robí pues es la que va acompañar ahora y ella también me recomendaba que hiciera esto desde el inicio cuando recién empecé entonces pues ahorita le vamos a dar este vídeo se va a tratar de unas preguntas que me hicieron por instagram y otras por facebook y otras que tienen que me quiere hacer la robí que también se las quiero compartir de ustedes porque a lo mejor no me conocen del todo y quiero quiero que ustedes me conozcan más la primera dice por qué empezó a hacer vídeos paul empecé a hacer vídeos porque a mí siempre me ha gustado eso de los vídeos la cuestión de la de editar y todo ese rollo me ha gustado eso por eso empecé a hacer vídeos y aparte porque miraba muchos youtubers o sea yo soy mucho de ver youtubers en cuestión del visita comunica estoy hablando de gente grande no marquitos todos por eso por eso empecé a hacer vídeos cuánto cuestan tus gorras y mi gorra se andan costando yo las ando dando de los 200 pesos en esto es lo que andan las gorras ahorita sí que se siente que tengas el apoyo de la raza pues se siente bien perro bien fregona neta hay veces que me he tocado con un método de todo pues como tanto cosas buenas como cosas malas por ejemplo con amor con amor los niños que que me ven a pedir te ha tocado tino que me que no ven y donde donde me ven es paul y paul y hoy si en los dogos donde donde sé que que andemos me saludan y se siente se siente chilo que pues puedas tú inspirar a otros a las nuevas generaciones porque que te ven que hacen cosas buenas y como todo también por cosas malas también me ha tocado pero pues son más buenas que malo mucha suerte paul que les salga el vídeo al 100 martín gustillo saludo para martín gustillo que te dio la inspiración a ser youtuber quien quien me dio la inspiración de cómo que te dio que me dio la inspiración pues pues ya es que es un tiempo para acá me la llevaba viendo puro marquitos y marquitos y marquitos y pues él fue uno de los que me inspiró machine o sea para hacer vídeos ya es que yo te he dicho también a ti que que hagas tu propio canal y eso pero marquitos marquito estoy fue uno de los fue el primero que me inspiró a mí en hacer las cosas porque aquí en puerto pues realmente no se hace nada de eso hay muchas cosas bonitas que que compartir muchas tradiciones muchas culturas que compartirle a la gente y pues pues nadie se había animado a hacer eso pues y no sé yo dije no pues yo salgo con mi familia aquí todo el ambiente es familiar y con muchos amigos y pues dije pues vamos a darle a eso mandame un saludo marvin corral un saludo para marvin corral ahí de su compa paul y hoy andamos al cielo porque te dicen el men es heavy ese es un compa de nadie es de hermosillo bueno castelo no pues lo más puro costorreo no más de él pero pero no me dicen así nada viejo cuál es su meta a futuro en unos cinco años mi meta futuro en unos cinco años fíjate que pues en unos cinco años y eso me veo hoy allá como te diré más establecido nosotros como pareja te voy a involucrar porque pues mismo que no tú y yo y mi hija y a una casa propia y todo ese rollo pues y pues con lo de youtube también terminando mi carrera también por cierto cuál es tu nombre completo mi nombre completo es para todos los que no sabían mi nombre completo es Uriel paul quintana torres mi primer nombre por casi nada no sé a mí en lo personal casi no me gusta que me digan o bien no me hallo porque siempre me han dicho paul pues está bonito pero no como fue tu infancia pues fíjate que mi infancia mi infancia fue muy muy bonita no como ahorita pues de que las tablets de que las computadoras y los teléfonos y si había en ese entonces no porque no soy tan viejo tampoco si había pero no no había tanto impacto por la cuestión del internet pues o sea de apenas estaba agarrando a vea de apenas que youtuber es tu favorito marquillitos marquillitos soy de mi favorito cuál es tu pasatiempo favorito y pasatiempo favorito es primero pues jugar hacer ejercicio jugar van jugar qué van a decir por jugar o sea básquet siempre me ha gustado el básquet el free fight el free fight tocar la guitarra cantar aquí con la familia también es una de las cosas que que son mis hobbies ¿no? tengo muchos juegos ¿cuánta cuenta una experiencia fea y una bonita que te haya pasado siendo youtuber? pues una una experiencia bonita y una fea siendo youtuber pues mira una una bonita fue cuando yo empecé a hacer los videos que empecé a hacer los videos que dije y voy a empezar a hacer los videos me acuerdo mucho que primero estaba de que y ya se suscribió uno y ya se suscribió dos y así ¿te acuerdas cómo te decían? y poco a poquito pues fui subiendo y la experiencia pues con eso fue cambiando pues de repente tenía 100 de repente tenía 200 y todos los días te decían ¿no te acuerdas qué te decían? y ya se suscribió alguien más y así porque siempre he estado pendiente pues siempre lo digo yo el camino para pues para llegar al éxito para lo que quieras la meta pues no es fácil pues y pues una experiencia fea ¿qué podría decir? me acuerdo una vez que estaba grabando una vez que me invitaron a grabarlo y pues me puse con el teléfono acá a grabarme creo que sí te la conté a ti me puse con el teléfono a grabarme y pues yo todo bien como natural grabando y de repente volteé y mire que se estaban riendo de mí acá o sea unas personas no voy a decir nombres y mire que se estaban riendo y todo acá y chale dije que buena chale y así quedó pero de rato se le olvidó eso me pasó ya no le quise poner mucha atención pero esa es la experiencia más fea pues a lo mejor es porque iba empezando y todo ese rollo pero ya después ya lo tomé como ni acaso porque ya ignoraba pues los malos comentarios las malas actitudes de las personas porque si te vas a topar con esas personas un saludo al Shaira al Shatito Ashoa y Güero Quiroz apoyándote desde Los Ángeles un saludo para mi compa Güero de Güero Quiroz para mi compa Coche de allá de los que andan de Los Ángeles mi compa Chapo también que nos vende allá un saludo con el compa al rato le vamos a mandar la borra hasta allá hasta Los Ángeles ahí andamos al cien mijo o mando una borrita que me regales caca saludos cuídate ¿quién? 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 no sé ah ok ok o al Güero el Güero disfruto mucho hacer videos siempre traigo la actitud ya sabes cómo soy yo bien interactivo aquí en la casa con ustedes y con la niña pues soy muy imperativo muy juguetón muy bromista muy carriudo entonces lo que más disfruto pues es que soy yo pues cuando yo cuando salimos a grabar o que tú me has visto porque yo ando grabando pues siento que no ando actuando siento que soy yo pues y disfruto porque por ejemplo si vamos a la playa pues disfruto estar en la playa con todos pues no es de que ay voy a un lugar y tengo hueva y a hueva y grabar si tengo hueva o si no tengo ganas de grabar mejor no grabo o sea mejor así lo dejo porque siento que pues que no no ando por ahí no transmito eso que quiero transmitirle a ustedes que me ven pues la buena actitud la positividad de uno ¿qué carrera estudias? ahorita estoy estudiando la carrera de licenciatura pero me voy a cambiar ¿pero cuál licenciatura? licenciatura en administración administración de empresas pero ya no estoy por cambiarme a ingeniero industrial esa me van a revalidar las materias y eso es para donde me voy a cambiar ¿cómo se llama el Tata? Tata se llama Daniel Horta Félix ¿así se llama? Daniel Horta Félix saludos ¿cuántos años tienes? tengo 29 años acabo de cumplir de hecho de cumplir cumplir porque iba a decir abril y cumplir acabo de cumplir 29 años el 4 de abril pues yo nací en un año en el año 1994 ya tengo 29 años hace poquito ¿cuál es tu meta a corto y largo plazo? mi meta a corto plazo pues ahorita es llegar a en lo que estoy enfocado ahorita pues en lo que es en YouTube llegar a los mil suscriptores y terminar mi escuela esas son las metas ahorita a corto plazo y a largo plazo pues sería pues encontrar algo un trabajo para lo que pues para lo que me gusta a mí lo que me gusta hacer porque pues ya ya tengo un trabajo pues pero en ese trabajo no es algo que 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 a mí me guste no es algo que a mí me guste y pues ya sabes que yo siempre te he dicho que que a mí me gustaría hacer vivir de algo que a mí me guste hacer pero pues pues es lo que hay por ahorita y pues hay que trabajar para para que se logre eso ¿qué te gusta más de Puerto Libertad? ¿de Puerto Libertad qué me gusta más? tú ¿de Puerto Libertad? no de Puerto Libertad lo que más me gusta pues es la playa la playa o sea los paisajes los son los que lo que más me gusta la verdad aquí los atardeceres algo bien la neta si no hubieras sido youtuber ¿qué te hubiera gustado ser? muy buena pregunta pues yo digo que fíjate que a mí me gustaba mucho el rollo de la música me gustaba mucho el rollo de la música no me hubiera gustado ser pues tal vez un counterautor me hubiera gustado ser músico no se dio pero es algo que hubiera querido hacer tu experiencia viviendo en Hermosillo en la colonia Villarrede momento humilde momento humilde pues para lo que no sabía cuando yo me fui a estudiar a Hermosillo porque me fui a estudiar desde la desde la prepa me fui a estudiar a Hermosillo mi papá vivían aquí y yo me fui a estudiar solo y viví con una tía que esa tía vivía en en esa colonia en Villaverde y la verdad pues ¿qué puedo decir? pues viví de todo ahí aprendí ahí aprendí ahí me hice gallo como dicen aquí en nuestro país ahí me hice gallo y la verdad me acuerdo que una vez en mi momento más humilde ahí fue que me dejó el camión porque no no sabía cómo estaba el rollo de Dios con los camiones y la raza se amontonaba en los camiones me acuerdo y me dejó el camión y ya el que pasó ya ni se paraba porque ya venía más lleno y pues ese fue mi momento más humilde ahí en Villaverde saludo para la raza de Villaverde Hermosillo ¿cuántos hijos quieres tener? pues yo quiero tener unos 3, 4 hijos 50 cosas de ti en menos de 10 minutos en menos de 10 minutos pues mi color favorito mi color favorito es el negro el negro y el rojo son los colores favoritos me gusta mucho la comida me gusta mucho el 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 pollo en crema eso es uno de los que más me gusta me gusta mucho también el pozole esa es otra comida que me gusta la pizza y toda la comida rápida la pizza la hamburguesa todo eso me gusta a mí toda la comida me gusta pero eso es mi favorito ¿qué más? pues me gusta más el frío que el calor no me gusta mucho andar en el sol y no sé qué más decir ¿cuánto pesas? no, no eso sí no lo voy a decir estamos a dieta con el peso ahorita se lo voy a pero pero esa esa está ahí puedo decirla porque no me acuerdo de más qué puedo decir sobre mí ¿por qué decidiste hacer videos en YouTube? otra vez no pues yo decidí hacer videos para gente que no sé que sabe porque un día yo estaba aquí en la casa me acuerdo creo que casi terminó ese calor ¿no? el año pasado de hecho ya voy a cumplir no, todavía me falta para cumplir el año en la casa bueno yo estaba viendo un video de Marquitos de Marquitos Toys miraba mucho y miro todavía a todos sus sus acompañantes mitolías y todo y me acuerdo que estaba viendo un video y me surgió la idea de que pues dije voy a grabar le dije yo también aquí en el puerto en el puerto hay muchas cosas chiquilas que se hacen la gente es muy alegre es muy parrandera es muy muy sociable y pues dije pues me da aquí y fui me acuerdo que le dije a mi primo mi primo le dije ¿qué onda? ayúdame para que me grabes con el teléfono y así así iba a estar el rollo y sí fue el primer video que hice donde presenté lo que iba a ser en mi canal y el tipo de contenido que iba yo es compartirles a ustedes y pues así empezó todo un saludito Eric Robbins un saludito para el huillo ¿cómo conociste Altaca? Altaca lo conocí desde la primaria kinder somos amigos tenía como ¿qué será? unos 8 años 10 años cuando lo conocí y pues desde entonces desde ese entonces somos amigos ¿de dónde surgió el nombre de los Joyce? el nombre de los Joyce surgió porque como les decía a mi me gusta mucho otra vez yo miro muchos marquitos yo sé que él se puso toys por los juguetes y ese rollo entonces yo dije pues yo no no tengo ahorita ahorita no tengo pues antes sí tenía que moto y que eso pero ahorita no y yo dije pues pues yo y con el Tata puras curas y con mis amigos y contigo y con el Santo y el Santo es mi hermano Edgar y pues Joyce y en inglés quiere decir alegría Joyce entonces dije pues no tenemos no tenemos nada de carro ni nada decir pero tenemos curas y por eso de ahí surgió ese nombre hay muchas personas que muchas personas que me han criticado por el nombre de eso porque me puse Joyce pues a mí no qué les puedo decir no me importa mucho que me que me critiquen por ese lado porque para los que no saben a mí me gustan mucho Marquitos y por eso fue el nombre también o sea porque me gusta mucho él y pues es algo que empecé a hacer no somos los mismos no soy igual que él yo sé él tiene su esencia yo tengo pues lo mío si hago más o menos casi el mismo contenido pero pues él está en otro lugar yo estoy aquí y el rollo no se trata de eso pues el rollo se trata de que podamos inspirar a más personas eso es lo chilo esa es la finalidad que yo siempre he admirado de él que ayuda a la gente que puede que tiene la facilidad de ayudar a los demás y eso es eso es por lo que yo también empecé a hacer videos porque a mí me gusta mucho ayudar independientemente de los videos yo antes pues tú sabes nosotros hemos ayudado no mostrándonos los videos pero sí lo hemos hecho personalmente pues en la privacidad y eso es la razón por la cual me puse ¿qué otras dinámicas piensas hacer más adelante? pues ahorita hasta ahorita ahorita traigo la rifa del iPhone las ventas de las borras pienso más adelante invitar a alguien a que a que ande con nosotros en los videos y eso es sería pues todo un día con nosotros y sacando curas y ir a cenar y ir a vallar pues aquí en Cuervo esa es la dinámica que pienso hacer ¿la de los sobres es una descompañita? ¿la de los sobres es una descompañita? ah sí también esa es una dinámica que también quiero hacer más cerca que la otra quiero regalar dinero en unos sobres a todos a todos los que nos a todos los que me ven pues a todos a los morridos y a todos los morros jóvenes que nos ven quiero regalar dinero no voy a decir cuánto porque es sorpresa pero esténse pendientes porque ya muy pronto lo voy a estar haciendo así que pues esténse atentos a eso ¿qué iphone es el que vas a rifar? para los que no saben pues estoy rifando un iphone 13 pro ese es el iphone que estoy rifando un iphone 13 pro de 128 gigabyte ¿cuántos seguidores tienes? ahorita ahorita tengo 447 suscriptores en youtube ¿qué es lo peor que te ha pasado este año? lo peor pues hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita no me ha pasado nada malo fíjate así que yo diga puta la torre que feo pero el año pasado sí el año sí pasado pues pues mi abuelo pues mi abuelo y mi abuela también chino mi abuela también eso eso fue lo que pero ahorita este año este año no, no va nada malo gracias a Dios ¿qué prefieres? chorro por un mes o no puede hacer papá por un mes chorro por un mes prefiero chorro traerle un chorrero ¿shorro? sí no es pedo pues sí pues imagínate andar todo estreñido acá adentro ¿no? mejor te han reconocido te han reconocido en la calle sí sí me han reconocido sí de hecho es una de las cosas que me ha pasado no voy a decir que acá que tampoco que mucho así pero sí me han reconocido y eso me da mucha ¿cómo te diré? me alienta mucho pues mucha motivación para seguir grabando videos tal vez no lo vean ustedes pero yo cuando me topo la gente sí me saludan y me dicen ¿qué onda Paúl? ah mira ese es el que hace los videos de puertos y sí 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 me han reconocido en la calle ¿cuál es tu mayor deseo? mi mayor deseo es poder pues poder ver crecer a mis hijos ¿no? ahorita tengo una hija nada más pero es poder verlos crecer y pues que sean felices ¿no? ese es mi mayor deseo ¿qué prefieres? ¿perder la vista o el olfato? no el olfato el olfato sí prefiero mil veces ¿te operarías algo? sí ¿cómo no? la papá ay no sí lo que pasa es que no no es no es por ¿cómo te diré? no es que tenga demasiado interés pues no que le ponga mucha atención yo porque siempre en mi físico siempre me ha me ha valido los comentarios de los demás ¿no? pero yo sí soy muy dado a que me cuido y todo ese rollo pero pues obviamente con el trabajo las ¿cómo te diré? responsabilidades pues obviamente te hacen que pierdas un tiempo que es para ti pues y y es por eso ¿no? pero no no o sea eso eso es lo único que me cambiaría yo de mi cuerpo de ahí para allá es lo único que me operaría pero de ahí pero yo de ahí para allá pues nada ¿con qué título de película definirías tu vida? título de película no sé ¿cuál es tu mayor arrepentimiento? mi mayor arrepentimiento pues fíjate que yo no me arrepiento de nada hasta ahorita hasta ahorita no puedo decir que no no puedo repetir de nada porque todo me ha ayudado pues me ha ayudado a aprender o sea la experiencia la equivocación me ha ayudado la experiencia la amadureza y pues lo único que sí así para responder tu pregunta lo único que sí yo cambiaría yo creo que sería el perder el tiempo perder el tiempo en mi ¿cómo te diría? en mi vida como una persona que va a la escuela pues que ya ves que yo estudié una carrera y luego me cambié para otra y luego otra yo creo que eso es lo único que me arrepiento de no ver no ver valorado ni en ese momento pues pues el tiempo y el esfuerzo que me están dando mis papás el sacrificio pues yo le recomiendo a todos esos que están estudiando que valoren el sacrificio de sus papás ya sé que suena muy trillado pero para todos los niños para todos los jóvenes para todos los morros inclusive para los grandes pues hay que valorar hay que valorar las cosas y los sacrificios que hacen los padres ¿cuánto ha sido el máximo de tiempo que has estado sin bañarte? máximo unos tres días yo creo mentira cuánto cuánto más así como tres sí no o sea no es porque esté en la roguilla pero yo máximo así duro sin bañarme unos dos días tres no no mucho no pero dos días sí dos días sí por ejemplo me puedo bañar hoy en este día y ya mañana o mañana o mañana hasta el otro día o sea eso sí sí lo ha aplicado ¿a causa de qué estás haciendo la rifa del iPhone? la rifa del iPhone la finalidad es de que nosotros bueno yo y que lo comparto con todos es que nos queremos comprar un drone este drone pues tiene un precio pues realmente alto ¿no? y la dinámica es esa ¿no? y voy a voy a comentar algo con respecto a eso me ha ayudado mucho el el vender boletos porque he interactuado con muchas personas con personas que que nunca pensé que iba a interactuar ¿no? que iba a hablar a dialogar y sacar curas pues y pues es una experiencia bonita que que me ha dejado eso de los boletos no te lo había comentado pero ahorita te lo digo a veces somos demasiado tímidos como personas porque yo soy tímido me considero tímido con la persona nueva pero me ha ayudado mucho el hecho de que estoy haciendo esto de la rifa porque he tenido que salir a vender las casas de casa por casa de hablarle a personas que nunca en mi vida les he hablado y y me estoy dando la oportunidad de hacer eso y la verdad que está bien fregón y pues es algo que le quiero compartir que estoy rifando un iphone 13 pro esto este video no se trata de eso no pero pero eso es lo que aprovechando el momento porque es para el canal si porque es para el canal exactamente y pues nada sería todo son todas las preguntas espero y les haya gustado este video espero lo hayan disfrutado hay muchas preguntas más que se pueden hacer no pero pues estas son las preguntas que nos hicieron ustedes y pues quiero agradecerle por todo el apoyo que nos han dado gracias por ver los videos gracias por estar ahí no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a seguir echándole ganas hasta llegar hasta donde queremos llegar así que un saludón para todos y muchas gracias nos vemos